¡Ey! ¡Ey! Nació para ser grande nuestro fan florentino Aquí está Estrellita, Estrellita Laragüina y los Gualineros del Amor Corazoncito ya no llores, corazoncito ya no sufras Si este flaquito no te quiere, deja de llorar, deja de sufrir Corazoncito ya no llores, corazoncito ya no sufras Si este flaquito no te quiere, deja de llorar, deja de sufrir Enamorarse no es delito, ilusionarse no es pecado Si la suerte no te acompaña, deja de llorar, deja de sufrir Enamorarse no es delito, ilusionarse no es pecado Si la suerte no te acompaña, deja de llorar, deja de sufrir ¡Cantando! ¡Bailando! ¡Nos vamos por las rutas de mi baile! ¡Santa Eugania! ¡Esten Justo! ¡Y María Sánchez! ¡Baila, baila! Corazoncito ya no llores, corazoncito ya no sufras Si este flaquito no te quiere, deja de llorar, deja de sufrir Corazoncito ya no llores, corazoncito ya no sufras Corazoncito ya no sufras Corazoncito ya no sufras Enamorarse no es delito, ilusionarse no es pecado Si la suerte no te acompaña, deja de llorar, deja de sufrir Enamorarse no es de quito, ilusionarse no es pecado Si la suerte no te acompaña, deja de llorar, deja de sufrir Yo ya me voy de tu lado, yo ya me alejo para siempre Si no me quieres canteñito, te olvidaré, te olvidaré Yo ya me voy de tu lado, yo ya me alejo para siempre Si no me quieres guaranino, te olvidaré, te olvidaré Una vueltecita, otra vueltecita Víctor Ayala y Alejandra Ramos Zapatea, 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 zapatea ¿Dónde están los solteros? ¿Quiénes son los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Quiénes son los solteros? ¿Dónde está la mancha, vas alegre? ¿Dónde está la mancha, vas alegre? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, vas arriba, vas arriba! ¡Traiga la cervecita! ¡Dile Gasparra! ¡Eso vamos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Oye Lenin Rojas! ¡Salud, salud! ¡La mancha, vas arriba! ¡Y los aplausos! ¡La estrellita, la enabuena! ¡Salento, calidad, estilo y categoría musical!